Hoy traemos a esta Cámara un tema en el que las Juntas Generales de Guipúzcoa no tienen competencia. No tienen competencia. Pero ya sabemos que en el momento que está el tren de alta velocidad de por medio, pues ustedes, señores de Bildu, nunca pierden la oportunidad de perder la oportunidad. De perder la oportunidad de criticarlo y hablar sobre ello, porque lo que quieren es hacer daño. Esta vez solicitando que las Juntas Generales de Guipúzcoa solicita a la Diputación para que la Diputación solicite al Gobierno Vasco, para que el Gobierno Vasco solicite al Ministerio. O sea, un lío. Absolutamente un lío. Un lío con tal de hacer daño. Es lo que quieren. Pero esta vez, muy a pesar de ello, y de ustedes, la infraestructura, el tren de alta velocidad, va a seguir adelante. Y pronto, Guipúzcoa podrá tener un tren de alta velocidad moderno, para viajar más rápido y más cómodo. Y que seguramente ustedes también lo utilizarán. Al igual que hacen con la autovía de Leizarán, que antes no la querían y ahora no paran de utilizarla. ¡Gracias!